Los arrecifes de coral son seres vivos que a pesar de ser animales realizan fotosíntesis, requieren de jardineros para su regeneración, son organismos acuáticos que habitan en el agua y también generan oxígeno, además protegen las costas de los embates naturales, pero lamentablemente la acción humana los está devastando, es necesario crear conciencia sobre su vital importancia. En República Dominicana, la Fundación Ecológica Los Arrecifes de Bávaro está cultivando diversas variedades de la especie mediante viveros con el objetivo de regenerar estas bioestructuras fundamentales para el ecosistema marino, habla Paloma Marín, bióloga española. Nosotros no rompemos nunca corales, no los quitamos de su ambiente natural porque no tendría sentido, cogemos lo que ya se denominan fragmentos de oportunidad, son fragmentos que han sido rotos del propio arrecife por el oleaje, esos fragmentos que caen a la arena tienen muchas posibilidades de morir por lo que nosotros los cogemos y los plantamos en nuestros viveros de coral, allí los monitoreamos, los alimentamos, los cuidamos y vemos su crecimiento. La degradación de los arrecifes es severa, hay muchos esqueletos de coral muertos y desde la Fundación ayudan a que esta degradación disminuya su velocidad y a regenerar la especie. En la Fundación también se apuesta por la educación para que turistas y la población local entiendan la importancia de los corales, que sin ellos no habría peces ni playa.